Me dice, me dice, no voy a decir al Cahuete, que era feo, el asistente, ¿no es cierto? Que está honrando con su presencia en este acto el intendente de Santa Cruz y que entonces quería que yo le cantara la canción Puerto de Santa Cruz que yo escribí un día. Pero, ¿quién le sacó el capotrace a esto? ¿Será posible? Quiero decirle lo siguiente, yo tengo... ¡Silencio, señor! Yo primeramente voy a cantar la canción que tengo preparada por si acaso no llegamos a tiempo con el horario porque hay que finalizar un horario. Y si llego a tiempo, canto luego Puerto de Santa Cruz. Y si no, la cantamos luego fuera de programa, pero la vamos a cantar. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que para el señor intendente de Santa Cruz, como para todos los intendentes, como para todos los seres humanos de la tierra, debe quizás valer un poco más que cantemos a la paz, aunque dejemos de cantar por un momento la canción que nombra a su pueblo. Luego, gracias, señor intendente, con todo gusto vamos a cantar Puerto de Santa Cruz. Pero primeramente, quiero cantar en el cierre de este programa, mi canción, Recitar a la Paz, porque necesitamos luchar por la paz. Aún hay pueblos que se están matando, compatriotas. Ahí están las guerras latentes en todas partes del mundo. Qué lindo, qué lindo que nos alegremos con las canciones, que nos enamoremos con las canciones, pero sin olvidar que cada día que pasa y no hacemos nada por la paz, de alguna manera somos culpables del dolor de la guerra. Los tímpanos se explotan por la garganta rota de la felicidad, revienta un alarido por el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo, como un surco profundo donde florezca el mar. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes, se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos, traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Esa casita blanca, el delantal de un niño, reclaman unidad. ¿De qué sirve el dinero, de qué sirven los bienes, si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados, estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes, se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos, traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, 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 porque la muerte ya no vuelva nunca más. Los asesinos, que no vuelvan nunca más. Gracias. Gracias.